Gracias a todos los doctores y especialmente a la Fundación Alejandro de Asiva. Hay personas involucradas que dan su tiempo. Aquí me encuentro como en familia. La verdad es que son unos héroes por lo que están haciendo. La Fundación me ha estado apoyando desde el principio. De que tuve la enfermedad, yo estoy muy agradecida a ellos. Si en su momento no los hubiésemos conocido, no sé cómo hubiésemos pasado todo este proceso, porque estábamos muy solos. Después de la enfermedad y de la quimio y todo, se van a poner súper bien. Y la vida es para vivirla. Yo estoy vivo gracias a un donante, una persona que ni conozco, que me hizo el regalo de vivir. La Fundación nace hace 20 años. Por el fallecimiento del hijo de uno de los fundadores de la Fundación, don Manuel Da Silva. Al morir, su hijo vio las deficiencias que había en el pequeño materno infantil. Él pensó que los enfermos le decían algo más. Y entonces habló con otros padres que habían fallecido sus hijos, con empresarios. Y así se formó esta fundación. Se dedica a atender a pacientes diagnosticados de enfermedad oncohematológica, tipo leucemia, mieloma, linfoma, síndromes mielodisplásicos. Mi trabajo consiste en acompañarlos a nivel emocional. Pacientes diagnosticados de enfermedad oncohematológica, a sus familiares. Y trabajo muy cerca de los profesionales sanitarios que los atienden a ellos también y a los voluntarios de nuestra fundación. La fundación abarca todas las enfermedades oncohematológicas, no solamente la leucemia. Atendemos a todos esos pacientes y su familia, en el caso de adultos. Y en el caso de niños, atendemos también los pacientes oncológicos. Dona señora Alejandra Da Silva, buenas tardes. Mi labor es principalmente intentar buscar las herramientas que tenga el paciente y la familia para poder solucionar los problemas y las necesidades que presentan. Me levanto por la mañana con bulto y fuimos al hospital y cuando me hicieron la médula y ya me dijeron que sí, me vino abajo. Había que buscarle el nombre de apellidos al tipo de leucemia que era, una mieloplastica. La fundación puedo decir que son fantásticos. Son gente que te ayuda, que nunca te dan por perdido. Y a mí la verdad que me ayudaron mucho. Yo estaba empeñado en que lo que me había pasado era lo peor que me había pasado en la vida y me caí en una depresión muy grande. Iba a perder a todos mis amigos, a toda mi familia y que tenía que cambiar. Solución que me dieron, venía a hablar con la fundación. Fueron muchas sesiones y comprendí que era una persona muy, muy afortunada. Es un trabajo en el que ves desde el minuto uno que tu labor sirve de algo. Ayudas nuestras desde la fundación directamente, económicas, algunas actividades que hacemos con ellos. Cualquier prestación que exista se lo acercamos para facilitarles a ellos la labor. Por todo lo que son traslados, cuando tienen que hacer un trasplante en la península, nos encargamos de todo eso. Oliver tenía siete meses sin esperarnos, sin saber cómo ni con quién, sin conocer a nadie prácticamente y sin recursos tampoco. Se pone un poquito malo con vómitos y tal, lo llevamos al centro de salud y urgente para Tenerife porque tenía un problema de un riñón. La vida te cambia totalmente. Es un golpe que ninguna persona es capaz de explicarlo sin haberlo padecido. Lo del fue un tumor de Wins. Yo no se lo deseo a nadie. Muy triste, muy duro. En La Palma nos dijeron que tenía un tumor, una masa sin sonido y nos derivaron aquí para que lo siguiera un oncólogo y entonces ya con dichas pruebas decirnos seguro qué es lo que tenía. Primero tuvo cuatro sesiones de quimio, después lo operaron, después volvió a tener otras cuatro sesiones de quimio y ahora mismo está dado de alta. Simplemente tienen un seguimiento de nefrología. Es algo inestimable la ayuda que te brindan, el apoyo que te brindan, con la gratitud que te atienden, con la serenidad, con los consejos que te dan. Desde todos los puntos de vista han sido con nosotros impecables. Para mí es un trabajo en el que me siento como muy acogida, aparte de por los compañeros, por los propios pacientes, porque nuestra función básicamente es un acompañamiento. Informar, acompañar y escuchar. Y evidentemente en ese acompañamiento se trabajan muchísimas cosas. La comunicación con la propia familia, cómo pedir las cosas a los sanitarios, el miedo a morir, el miedo al dolor. El que un psicólogo esté acompañándote en este proceso lo tiene que aceptar el paciente y la familia, porque al fin y al cabo es un proceso muy íntimo en el que se comparten muchísimas cosas. Me hicieron una analítica normal y no tenía nada. A los tres meses me volvieron a hacer otra analítica y me dijo el médico que tenía leucemia. En ese momento me quedé como ida. El mismo día me quedé. O sea, esa mañana me tuve que querer ingresar. Me dijo fue a buscarme la ropa y ya empezamos con el tratamiento. Tuve dos donantes, una hermana y un hermano más pequeño. Y de la médula de mi hermano se hizo el trasplante. Hoy en día me encuentro estupendamente. Estoy bien, hace poco pasé la revisión. Yo estoy curada, son 11 años. La fundación me ha estado apoyando desde el principio. La verdad es que está haciendo una labor impresionante. Primero en el hospital insular y aquí en el Negrín, que es donde se hizo el trasplante de la médula de mi hermana. La leucemia en general es un cáncer en la sangre, en las células sanguíneas. Entonces puede afectar a los distintos tipos de células sanguíneas y de esta manera tendremos leucemias agudas, crónicas, tinfoides, mieroides, etc. Se dividen en agudas y crónicas. Las leucemias crónicas son mucho más frecuentes que las agudas. Las crónicas tienen un tratamiento que hace que la enfermedad se cronifique y actualmente los pacientes no mueren de esta enfermedad. Las agudas es distinto y estas ya necesitan tratamiento con quimioterapia intensiva o con trasplante en algún caso. La enfermedad en estos 25 años se ha beneficiado mucho de los nuevos tratamientos. No solo de los tratamientos de quimioterapia, sino de los tratamientos de soporte. Aparte de las transfusiones antibióticos, antifúngicos, las drogas para evitar el rechazo han hecho que ahora mismo el trasplante sea mucho más fácil de llevar y se puedan beneficiar más pacientes y curarse. El trasplante puede ser de hermano, de familiar o no emparentado. Si el paciente tiene la suerte de tener un hermano o un familiar, ya tiene solución, pero hay algunos casos en que no lo tiene. Entonces, cuando hay que recurrir a los donantes ajenos, extraños, no familiares. Hoy por hoy se curan entre el 50 y el 70% de las leucemias con trasplante. Mi hijo tenía siete meses, empezó con fiebre. Me dijeron que tiene enfermedad de anemia falciforme. A los tres años, cuatro años o así, tuvo intus. Y de ahí decidieron hacer el trasplante de médula. Y mi hija, la mayor, entonces ella fue la donante de médula a su hermano. Mi vida cambió porque imagínate una persona que no tenía familia y te encuentras sola con tus hijos, uno enfermo. La Fundación Alejandro de la Silva, siempre todos estaban ahí apoyando. Son mi familia, puedo decir. Son mis amigos. Yo soy el animador de la Fundación. Mi trabajo realmente es estar aquí en el materno, haciendo actividades con los niños, con los padres. Mi labor realmente es hacer que el tiempo y el espacio aquí en el hospital pues sea lo más ameno y divertido posible. Yo aquí con los niños hago lo que ellos quieren. Si quieren jugar, jugamos. Quieren hacer un taller, hacemos un taller, una manualidad. Hago sesiones de cine, enchufamos la Playstation, hago mil cosas aquí. Y también hago cosas con los padres, porque los padres hay momentos en los que necesitan hablar, reírse. Está muy guay porque a la vez me cae súper bien. Nos llevan a sitios y cosas así. Y también hablan mucho con los padres. Cuando esperas en la consulta, siempre te lo pasas súper. Cuando ingresé yo veía a los niños así y ya me enteré. Leucemia, cáncer de la sangre. Me tuve que ir a Madrid y estuve en la casa de la familia de mi madre. Allí me lo pasaba bien y después cuando terminé el tratamiento vine allí. La leucemia es un cambio y un golpe muy duro para las familias en general. Y cambia habitualmente la manera de ver la vida, la manera de llevarla. Es un cáncer de los glóbulos rojos que se producen en la médula ósea. Es el cáncer más frecuente en la edad infantil. Es un cáncer que afecta directamente al sistema inmune, desplazando otras series hematológicas como la serie roja y las plaquetas. Actualmente se curan más del 80% de los pacientes que son diagnosticados de leucemia. La Fundación hace una labor muy buena, tanto con los padres como con los pacientes. Porque el tratamiento requiere no solamente tratar con medicamentos, con radioterapia, con cirugía, sino tratar el entorno familiar, estar bien desde el punto de vista social, tener apoyo psicológico. Me encontraba mal, bajas al médico y al final detectan que tienes leucemia linfático crónica en grado 2. La Fundación es fundamental. Me han ayudado en todos los sentidos, tanto en los niveles que me encuentro ahora, a nivel tanto económico de mi familia, por la ayuda que tengo, por la enfermedad. Te dicen leucemia y uno no es catedrático en medicina como para conocerla, pero cuando se trata de un cáncer asusta. Mi enfermedad está en un estadio, digámoslo así, que todavía no requiere trasplante. Me están tratando con un nuevo fármaco, con unas pastillas, que me ha ido muy bien. gestionamos las ayudas sociales. Son muchísimas. Cada casa es diferente y precisa de una ayuda diferente. La mayor parte de la gente no sabe bien cómo actuar, sobre todo cuando te viene la enfermedad. Tu vida se cae, o sea, no sabes cómo seguir adelante. Entonces, ahí es importante que la gente te diga qué recursos tienes. Y esa es básicamente nuestra función. Y además hacemos acompañamiento, sobre todo escucha activa. Los pacientes necesitan hablar un montón. Nosotros siempre que regresamos o que tenemos que volver aquí, somos de Isla de La Palma. Ellos nos ofrecen el piso para quedarnos aquí, pasar la noche aquí. Tener aquí el tiempo que nos haga falta. Esto es para ellos sentirse en sus propias casas. Necesitan relacionarse en la casa hogar. Y además se ayudan después, se ayudan mutuamente. Yo veo mucha gente que entra y sale de la casa hogar, que salen bien, que vienen hechos polvo y después tienen una esperanza. Ahí hay una esperanza muy grande. Aquí tanto vienen niños y después vienen mayores. Vienen de todas las islas. Estuve dos veces en UBI. Me declararon clínicamente muerto dos veces porque se me encharcaron los pulmones. Tengo un linfoma de Hawking y ahora mismo estoy trasplantado. Verdaderamente no había vivido sino para el trabajo, ni siquiera tenía tiempo para mis hijos. Digo, bueno, al menos los últimos, los más chicos, a ver si puedo disfrutar algo de ellos. Yo como empresario nunca aporté porque pensé que este dinero no llegaba a nada. No, no. Hay personas involucradas, sin ánimo de lucro ninguno, sin ningún interés. Me siento arropado. Si no hubiese sido la fundación, desde luego, no sé qué hubiera hecho. Una analítica de estas normales, de estas que te hacen en el trabajo, pues me salió muy disconfusa, muy mal y resulta que era una leucemia. Leucemia mieloblástica aguda, mieloide aguda. Me he trasplantado dos veces. Me tuve que trasplantar una vez un autólogo, un trasplante propio y luego tuve que hacer un trasplante no emparentado. Me salió un pariente a nivel mundial. Eso fue una lotería cuando me llegó porque llegó casi a último año cuando estaba muy mal y fue lo más grande. Yo sin la fundación no estaría vivo, al igual que los médicos que me han tratado. Llevaba siete meses asfixiándome. Me mandó a hacer la radiografía. En cinco minutos estaba hecha. Lymphoma no Hodgkin, de alto grado. De tamaño de 17 centímetros. Pero después de tres quimioterapias se redujo el tamaño hasta la mitad y la actividad se redujo hasta tres centímetros y medio. Gracias a la gente de la fundación que me han ayudado muchísimo para resolver mis dudas, animarme. Me ha sorprendido un montón la cercanía de la gente. Un trabajo milagroso. Yo creo que la misión más importante de cualquier fundación, de cualquier ONG que esté destinada a la leucemia, a cualquier enfermedad oncohematológica y al cáncer en general, la misión primordial es captar que todo el mundo sea donante de médula. Es una oportunidad para los que están enfermos. Todos quisiéramos tener a alguien que nos salve la vida. Ser donante de médula es un compromiso que adquiere una persona de donar su médula en el caso de que sea compatible con un enfermo. Lo más común es donar células madre de células sanguíneas. Cinco días antes se le administra al donante una medicación y tienen la función de estimular la producción de estas células madres que acabamos de hablar y al cabo de estos cinco días se les recoge desde sangre por un procedimiento que se llama aferesis. La función que tiene es separar estas células que ya están en sangre y retorna el resto de los componentes sanguíneos al donante. Están entre cuatro y cinco horas conectados a este aparato y una vez que acaba este proceso, acaba el proceso de la donación. Les invito a los que tengan dudas que vengan aquí al banco, que llamen 928 44 95 16 o que vengan directamente al servicio de inmunología del hospital Dr. Negrín, planta quinta y que sean donantes de médula. Quiero que la gente se conciencia que hay que donar médula, que cuesta que la gente done médula. Cuando ha hecho falta sangre, ha habido sangre. Cuando ha hecho falta plasma, ha habido plasma. Cuando ha hecho falta cualquier cosa, allí ha estado en el hospital. La donación de médula es un bien necesario. Que tú des algo de ti para que ellos puedan seguir viviendo. Desde aquí hago un llamamiento para que colaboren con la fundación, con la donación de médula. Se salva muchas vidas. Hay personas que tienen la facilidad de donar plaquetas, que no todo el mundo puede, también es muy importante, y donar médula. En estas enfermedades, sobre todo, es muy importante la donación, muy importante, porque a lo mejor en el mundo hay una persona compatible contigo. Entonces, que cuanto más personas seamos, más donemos, más posibilidades tienes de encontrar alguien compatible contigo, que te salva la vida. Cada vez hay más conciencia, pero evidentemente nunca tiene que haber un límite. Que se animen a donar, porque yo estoy vivo gracias a un donante, una persona que ni conozco, que me hizo el regalo de vivir. Donar médula es donar vida, es dar parte de tu vida a la persona que lo necesita. La Fundación cumple una función crucial, tanto a nivel psicológico como social. Trabajamos de una forma muy intensa y ponemos el corazón en lo que hacemos. Evidentemente necesitamos ayudas económicas, no es suficiente lo que nos dan con subvenciones. Yo lo que más destacaría de la Fundación es lo bien que cada uno hace su cometido, la seriedad y la honestidad con la que nosotros trabajamos. Tenemos aquí personas totalmente transparentes respecto a los números, con lo cual ese resquemor que toda la vida tenemos todos de a dónde llega lo que ponemos, aquí lo ves y te hace ver que es verdad, te hace ver lo felices que son después los pacientes. Tenemos un grupo de señoras que son voluntarias, nos sentimos apoyadas unas a otras, cada una tiene su puesto, somos una piña. Hemos seguido entrando y llevamos muchos años, ayudamos, hacemos de todo, colaboramos sin interés ninguno, no paramos un montón de eventos, la Fundación lo necesita. La Fundación vive del apoyo de la sociedad, de las aportaciones que nos hacen los particulares, de las subvenciones que nos otorgan tanto la administración insular como la local como la propia autonómica. Buscamos financiación, por eso también hacemos muchas actividades para recaudar fondos. vamos a conciertos, vamos a musicales, actividades en la playa, paellas, asaderos, acampadas, hago muchas actividades fuera del hospital. Queremos llevarnos cada año en un viaje grande a los niños de aquí que estén en pleno proceso de tratamiento para llevarnos los de viaje. Y por eso hemos creado este proyecto que es La Magia Empieza Contigo y lo que queremos es mandarlos fuera. Queremos hacer un viaje anual y es lo que nos faltaba. Ayudo a muchos niños y a familias sobre todo sobre todo en el impacto de la enfermedad y los pasos que tienen que seguir y atravesar. Con todos los avances que hay hoy en día te puedes curar y puedes tener una vida normal. Solo tienes que saberlo llevar y tener por lo menos una mentalidad positiva. Que luchen, que donen, que se den cuenta que la enfermedad no hay que tenerle miedo. La lucha es nuestra de todos, no es mía, no es de la fundación solamente, no es mía y no es de los que están enfermos ahora. Que luchen y se esfuercen. Hay medios para que la gente se cure. Dar ánimo a todo el mundo que esté pasando por esto que se supere, de verdad que sí que se supere. La gente en general que no tenga miedo un camino de piedra lleva a una playa espectacular. Siempre hay luz al final del túnel. Que luchen, que hay esperanzas, que la medicina está muy avanzada, que los médicos en el hospital son muy buenos. Mucha fuerza y fe. No perder las esperanzas nunca. Antes me centraba más en mi futuro. Ahora me disfruto de mi presente. Porque lo que vivimos es hoy, ¿no? No perder